Amigos de Tribuna Comunicación, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tengo el honor de presentar, digo, a uno de mis artistas favoritos y lo digo con mucho orgullo, lo admiro bastante. Y vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, al señor Emanuel, que está aquí con nosotros en Tribuna Comunicación. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Bienvenido. Hola, con el nuevo disco, con el nuevo Baby que estamos viendo ahí. Emanuel Acústico, cuéntanos un poquito acerca de esta producción discográfica. Pues es un disco que afortunadamente está caminando muy bien y que estoy muy contento, por eso por supuesto es lo primero, porque tú haces las cosas para dárselas a la gente y lo más interesante es que sí llegue al corazón de la gente y que la gente lo tenga en sus casas. Era una asignatura pendiente que tenía en mi carrera hacer un disco acústico, nunca lo había hecho. Siempre que me decían, decían, vamos más adelante y ya saldrán más canciones y que vengan canciones nuevas. Siempre me preocupé por hacer más carrera y pues ya llevan como ocho años diciéndome que hiciéramos un disco acústico y bueno, pues no lo hice y ahora pues después de que saliera el disco de retro, se dan las condiciones para poder hacer un disco acústico. El disco de retro que fue maravilloso, ¿no? Afortunadamente fue un disco... Fue bastante bien. Sí, caray, fue un disco que funcionó increíble, que fue Superventas, disco de platino, doble platino, o sea, feliz con el disco y eso da pie a que se quedaran unas canciones fuera del disco que cuando grabamos pues eliminamos muchas canciones, tú sabes que siempre quedan, hay fallitas y bueno, en fin, las canciones se quedan afuera y canciones que eran muy importantes dentro de mi carrera, canciones como Al final, como Si ese tiempo pudiera volver, Este Terco Corazón, Insoportablemente Bella, Bella Señora, El Rey Azul, en fin, Este Terco Corazón y una canción nueva que hacemos con Gianmarco que se llama En Otra Vida, que es un reggae. Es la inédita, ¿no? Es la inédita, sí. Claro, claro, de esa producción discográfica. Es que es increíble obviamente pues todos los éxitos de Manuel, pues juntarlos en una sola producción pues estaría de locos, ¿no? La verdad sería un error, yo creo. Claro. Sería un error si tienes opciones de hacer más discos y hacerlo mejor y más cuidado porque no es lo mismo cuidar 10 canciones que cuidar 18, ¿me entiendes? Y sobre todo si es en vivo. Sí. ¿No? Y bueno, pues quedó muy bien, estoy muy contento y ahí están esas canciones con arreglos nuevos, con arreglos que cuando hablé con Aureo Vaqueiro le dije yo no quiero hacer un disco acústico nomás por hacerlo porque hay que hacerlo porque en algún momento ya lo tengo que hacer. Si lo hacemos tenemos que hacerlo moderno, tenemos que tratar de que sea vanguardia el disco, que el sonido sea adelante, que el sonido sea súper hoy pero hacia adelante y que le demos otra opción a las canciones porque para hacer lo mismo pues no tiene ninguna gracia. Entonces bueno, lo hablamos mucho hace como un año, esto es interesante, hace como un año nos reunimos por primera vez, él estaba trabajando unas cosas, yo estaba de gira pero ya antes había estado con un productor italiano, con otro productor italiano, con otro productor americano y yo les daba las canciones y me mandaban sus conceptos. ¿Y no te latía? Y no me casaba con el productor. ¿Sabes qué pasa? Yo no sé qué tiene el señor Vaqueiro pero siempre lo he dicho cuando los artistas están trabajando con él, no sé qué tiene este señor que todo lo que toca lo vuelve éxito, lo vuelve agradable, lo vuelve agradable para el oído, ¿no? Sí, lo vuelve agradable, él sabe perfectamente lo que quiere, entonces como te digo hablamos hace un año, yo estuve buscando por ahí porque él estaba haciendo cosas y me fui de gira, entonces ya nos reunimos nuevamente, nos pusimos a hablar de las canciones, él había hecho una lista de canciones, la compañía otra lista de canciones y yo otra lista de canciones, en total muchas se tenían que quedar otra vez afuera, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que más tiempo nos tomó, decidir cuáles eran las canciones que iban a quedar. Y también los duetos, hice un dueto con Antonio Orozco en la canción del final, que no quedó en el disco pasado, no la quise poner en el disco pasado y creo que la canción del final con Antonio Orozco toma una dimensión totalmente diferente, se escapa de lo que era, al final una canción con mucha parafernale alrededor, ¿no? Con mucha orquestación, mucho rollo y yo la quería cambiar pero no le atinábamos, pero al traer a una persona que es un gitano pop y que trae una situación diferente en la voz, le aporta algo diferente que yo acepto y que a lo mejor tú como escuchas, como escucha también lo vas a aceptar porque está aportando, ¿no? No es fácil, no es fácil hacer un disco con canciones que han sido éxito y cambiarles el sonido para que, tratar de que suene mejor. El de acústico cambió vocalmente y también en la cuestión del instrumento. En vocalmente muchas cosas, este, pero este terco corazón no te olvida, no te olvida, aunque le busque un nuevo amor, y dice cada día, aunque te busque un nuevo amor, cada día. Claro, ya sin el vibrato, sin tampoco. Tu corazón se ha empeñado, se ha empeñado, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Eso no está en el original. El original es, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé, ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Y la siguiente es, en vez de mucho tiempo, mucho tiempo es, ha pasado mucho tiempo. Entonces, bueno, todas esas cosas las ensayamos. Claro. Pero el chip que yo traigo aquí es de mucho tiempo cantando otra cosa. Sí, claro. Entonces, la complicación de cambiarlas es, no te imaginas, no es aprenderte una canción nueva. Es más fácil aprenderte una canción nueva que quitar estas cosas de tu cabeza y meter otras. Sí, es que ya es como mecánico. Emanuel, no te quito ya más el tiempo porque sabemos que tienes un compromiso en unos minutos más. Ahí está, señoras y señores, el 24 de octubre, si no me equivoco, salió a la venta esta producción discográfica en iTunes. Seguramente también lo pueden ustedes, pues, bajar la producción. Y, bueno, enhorabuena y que te vaya muy bien, mi hermano. Muchísimas gracias. Saludo a todos. Que haya una feliz Navidad. Que Dios los cubra, cubra sus casas. Que el niño Jesús esté debajo de cada árbol y dentro de cada corazón. Señores, el aplauso para Emanuel. Gracias. Gracias. Soy el Pato Fernández para Tribuna Comunicación.